La semana grande de Granada ha sido este año la antesala del día más esperado desde hace dos décadas para una ciudad castigada sin tren durante cuatro años. La tarasca, una criatura mitológica temible, destructiva y feroz, fue encantada, según cuenta la leyenda, por Santa Marta, que puso a los pies de la ciudad a la bestia ya domesticada. El pueblo, sin saberlo, atacó atemorizado a aquella especie de dragón que murió sin resistencia. El ave llega con vida a la ciudad de la Alhambra, que lo ha esperado hasta casi perder la paciencia, pero con ganas y sin miedo a montarse en este artefacto sin alas que vuela. El ave ha llegado a Granada, ha llegado a Granada. Día histórico para Granada, llega el primer ave que le conecta con Madrid. Cuatro presidentes y siete ministros del gobierno de España. Cuatro presidentes de la Junta de Andalucía, alcaldes de diferentes partidos en Granada. Pocos podían esperar, hace apenas unos meses, que la fotografía oficial de las autoridades en la llegada histórica del ave fuera la que ha sido finalmente. No cumplir los plazos conlleva este tipo de situaciones. Llevamos años de desconexión ferroviaria, pero yo diría que miremos hacia adelante, porque la llegada del ave hoy a Granada supone un antes y un después. Hoy comienza la mejora del transporte y la movilidad global del sur de España. Siempre los proyectos colectivos que han sido impulsados de manera transversal y por parte de toda la sociedad siempre han generado éxito para nuestra sociedad desde la restauración de la democracia. Hoy Granada, como cantó Lorca, desafía la leyenda del tiempo para cortar distancias, para unir pueblos y para multiplicar oportunidades de una ciudad que merecía la llegada de este día. El ave es saludado por todas las instituciones, organizaciones políticas, empresariales y ciudadanas, aunque con muchos matices, pues la alta velocidad no llega a Granada en sentido estricto y su entrada en la ciudad es de la manera más apropiada para acabar con el aislamiento histórico de barrios con decenas de miles de habitantes. Que llegue el ave a Granada es fundamental, porque han sido años de frustración y cuatro años sin conexión ferroviaria. Hemos salido de un periodo de desconexión, lo que ha significado un maltrato a la provincia de Granada, porque eso ha supuesto que ha habido pérdida de recursos económicos, imaginemos simplemente congresos que podían haber venido aquí a Granada, y que eso se ha puesto en marcha inmediatamente y se ha hecho todo lo posible para que sea una realidad. Es decir, muy, muy importante. Lo importante es que el ave ya está aquí, que ya nos va a mejorar nuestro turismo, nuestra economía, o sea, todo lo que concierne a las ciudades que son ciudades ave, y a partir de ahí pues que seguiremos presionando para que se complete tanto la accesibilidad a Granada en su estación, en su aterramiento o la medida que se adopte, y también evidentemente presionaremos para que esa variante de Loja nos dé unos tiempos de conexión, acortándolos en diez minutos. Tenemos que celebrar que no tenemos aislamiento ferroviario, tenemos que celebrar que tenemos un tren del siglo XX más bien, y que tarda menos de cinco horas, pero lo que no podemos celebrar es que tenemos la alta velocidad en nuestra ciudad. Lo que sé que pone encima de la mesa es que este no es el ave que llegó a Sevilla en el año 92, ni el que llegó a Málaga en el año 2007. Ni la frecuencia, ni la velocidad. La entrada del ave a cualquier precio no ha sido la idea principal de plataformas ciudadanas, cuya prioridad no era tanto la alta velocidad como la forma de llegar estos trenes a Granada. El soterramiento de las vías ha sido una de las principales reclamaciones. Nosotros no vamos a ceder, vamos a seguir vigilantes, y vamos a seguir exigiéndole al Ministerio y a DIP que estas vías se tienen que eliminar, que la incomunicación entre los barrios se tiene que acabar, y que nosotros necesitamos estar comunicados con la Chana, y que además todo el entorno del camino de Rondi, de la estación actual, debe de cambiar, porque además mejoraría Granada en su conjunto. Sería un proyecto urbanístico para Granada muy importante. Como todos los proyectos llevan una tramitación que es larga, el estudio de ese proyecto de soterramiento o integración del ave en la ciudad tiene un tiempo de unos 20 meses de ejecución. Es decir, que para 2020 tendremos ya ese estudio, y luego habrá que planificarlo y habrá que crear esa infraestructura. Toda la presión que se ha metido, porque Granada era la gran olvidada de las instituciones y del conjunto de las administraciones, ha servido, repito, para que la veste aquí ya. Pero también ya se ha licitado el primer tramo de la variante de Loja, por tanto, se está asumiendo parte del compromiso de comenzar con esa variante, y ya lo que pediremos es que eso nos acabe, pero lo urgente realmente era que el ave ya estuviera en Granada. Tenemos que reclamar el ave que llega, no puede tapar el tipo de ave que llega. Que no se nos olvide que la frecuencia hay que mejorarla, que si el precio va en función de la velocidad de ese ave, tenemos que tener los precios más competitivos de España, porque tenemos un ave que va a 126 kilómetros por hora, vemos que así que podría ir por carretera y ni lo multaría. Es importantísimo que termine la variante de Loja y, por supuesto, para vertebrar la conexión territorial, hacer la conexión con Málaga y con Sevilla y, por supuesto, con el corredor central y con el corredor mediterráneo. Pero todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, porque la conexión con provincias, con Málaga, con la capital, con Málaga, con Sevilla, con Córdoba, con Jaén y con Almería, está en el aire. No sabemos si se van a seguir con trenes convencionales o qué va a pasar la conexión con por ave, solamente podrá ser con Málaga y con Sevilla y con Córdoba, porque es la salida natural hacia Madrid, por Antequera. Pero no sabemos tampoco porque no ha explicitado a DIP qué es lo que va a pasar con esa conexión. Eso se pregunta a los ciudadanos de Almería o los de Jaén, que temen el aislamiento ferroviario si se produce la supresión de la parada del Talgo, el Linares Baeza, que les une con Granada y Madrid. Sin tren no hay futuro, sin tren no hay futuro. Este tren que veo que hay sitios libres, en Almería seguro que estaba lleno, porque Almería está llena de turistas ahora mismo, Granada también, pero Almería está a tope y entonces merece, la veo hace ya muchos años. La clave no menoscabe la conexión con Málaga, sobre todo, con Sevilla, con Córdoba y con Almería, además de seguir reivindicando la vía de Madrid por Linares Baeza, porque no podemos seguir empobreciendo comarcas de Andalucía. De esta forma, si esa vía férrea se elimina, que parece ser que es lo que quieren, pasaría eso. Ahora mismo, como vamos a tener tres trayectos diarios directos a Madrid y uno más que va a ir a Barcelona, en principio ya tenemos conexión con Córdoba, porque todos van a pasar por Córdoba, es decir, vamos a tener cuatro enlaces directos con Córdoba. Y se está trabajando para que ya en septiembre, octubre, más o menos aproximadamente, conectemos con Málaga y con Sevilla. Esa conexión real y vertebración del territorio de manera transversal no solamente nos abre la oportunidad o la ventana a los empresarios, y bueno, ya en el nivel de muchísimos sectores, de trabajar con una comunidad como con la de Madrid, sino que nos abre otro abanico de posibilidades de hacer un negocio, de practicar negocios de manera transversal en toda Andalucía, con todas esas regiones que nosotros estamos reclamando la conexión. Nosotros de Granada y de Tres de Costa, tenemos que existir también en Madrid y frecuentemente tenemos que viajar. Incluso algunos compañeros del despacho procedentes a la semana. Entrando o se solucione la variante de Loja, pues la verdad es que se echa de menos el poder tardar esa media horita menos. Viajo próximamente a Irlanda y la verdad que para hacer el enlace con el avión, pues este tren me viene perfecto. Es de los pocos trenes que salen pronto a las diez y media y ya están en Madrid. Nos miramos con retospectivas y dice Granada, una ciudad con la potencia cultural que tiene y que haya estado cuatro años aislada completamente por tren y que llegar por avión sea como ir a Santo Domingo, es algo que no cabe en la cabeza de nadie. Por eso necesitamos mucha ambición y mucha insistencia en el sentido de conseguir esas cuatro cosas mínimos que hemos pedido desde la Confederación. Lejos de la imagen de aquella criatura alada, cruel y temible hasta que fue domada, como contaba la leyenda, hoy la Tarasca es la reina de la fiesta grande en Granada, ahora ciudad ave. Aunque no sea en plenas condiciones, los trenes y la alta velocidad circulan al fin y permiten pensar que las oportunidades perdidas quedaron atrás en la oscuridad del túnel de las promesas, de los plazos fallidos y de los tiempos. ¡Gracias!